Hola a todas y bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo muy esperado, muy muy esperado. Me lo comentasteis por stories, la mayoría queríais que hiciese este vídeo, este vídeo de preparación para lo que viene siendo el parto. Todo lo que voy a llevar al hospital, la bolsa tanto del bebé como mía. Y bueno, pues aquí estoy, os voy a contar todo. De hecho ya las tenía en el coche porque bueno, mañana empiezo la semana 36, ya me queda muy poquito y la verdad es que bueno, por ser precavida, las tenía ya en el coche. Así que nada, las he subido para enseñaroslas, espero que os sea útil, sobre todo si estáis en ese proceso de espera, de embarazo, de que ya dentro de poco pues os toca también hacer la bolsa. Por supuesto yo no soy ninguna experta, simplemente quiero compartir con vosotras lo que yo voy a llevar y también un poco el aprendizaje que me dio el primer embarazo, el primer parto, lo que llevé, lo que no usé para nada y lo que esta vez he sido un poco más prudente a la hora de meter en la bolsa del hospital. Lo que me parece más importante y fundamental es que haya dos bolsas. Yo creo que a la hora de organizarnos y a la hora de que no se mezcle tanto nuestra ropa como la ropita del bebé es que haya dos bolsas diferentes, así que voy a empezar primeramente con mi bolsa, con lo que voy a llevar yo para mí y os voy a ir contando por qué he metido todas estas cosas. La verdad es que no tenía una bolsa de deporte como tal, que creo que es lo más cómodo porque no me apetece llevar una trolley o una maleta grande, no creo que sea práctico, una mochila de espalda tampoco creo que sea muy práctico, así que me apetecía tener una bolsa de deporte y como la mía, que a pesar de ser un poquito chiquitita, además la estamos utilizando para ir a la piscina con Jared, compré esta bolsa básica en el Decathlon, creo que vale 9,95 o cosa así, no llega a los 10 euros, que es muy mona y es bastante práctica porque aparte de llevar lo que son las cintas para llevarlo de mano, también te la puedes colgar con una cinta un poquito más grande y esto creo que es bastante útil. La cremallera central es bastante amplia, por lo que nada más abrir la bolsa ya vemos casi todo así y se mete bastante fácil también. Lo primero, unas chanclas que para mí es imprescindible, yo en casa normalmente no utilizo zapatillas y en el hospital pues seguramente tampoco las utilice, utilizaré calcetines que es con lo que suelo ir habitualmente, pero las chanclas sí que me parecen bastante útiles porque a la hora de ducharte y todo pues creo que es bastante más higiénico llevar unas chanclas, así que esto sí que me parece imprescindible. Me encuentro por aquí dos sobrecitos de discos de lactancia, por norma general la leche no suele subir nada más dar a luz, a lo mejor tarda 2, 3, 4 días, depende de la mujer, por si acaso yo las llevo porque la otra vez en cuestión de 24 horas ya me subió la leche y bueno, no ocupa nada y por si acaso la salida del hospital o cualquier cosa las necesito, pues discos de lactancia y bueno, pues bastante prácticos, estos son de Mercadona, viene una caja bastante grandecita simplemente llevo dos por ser precavida. Llevo unos leggings negros de embarazo que es con la prenda con la que más he ido durante todo el embarazo porque es de lo más cómodo que hay, estos son de H&M, la verdad es que la calidad es muy mala ya hablando de todo un poco, porque se rompen enseguida, salen pelotillas, es lo peor. Pero bueno, el caso es que los llevo por si acaso rompo aguas en el trayecto al hospital o estando vestida con los que ya lleve puestos ese día, así que por si acaso para la salida del hospital si no tengo ropa limpia, pues me llevo unos leggings que no ocupan nada. Me llevo un camisón que ya compré para el otro parto, es un camisón de lactancia porque yo odio los camisones de hospitales, entonces bueno, pues es un camisoncillo muy mono que no recuerdo en qué web compré, lo buscaré y os lo dejaré en la cajita de información. Es de algodón, súper cómodo, no tiene costuras por ningún lado y además es de lactancia porque toda la parte del pecho la lleva abierta, entonces pues es muy sencillo a la hora de llevarlo puesto en el hospital y poder amamantar al bebé. Sobre todo lo que yo quería era que fuese cómodo, es bastante elástico, se pega bastante al cuerpo y es mucho más cómodo para mi gusto que el camisón del hospital. Y más mono, ¿dónde va a parar? Llevo una camiseta de lactancia, un poco por lo mismo porque si a la hora de la salida del hospital prefiero tener una camiseta ya de lactancia o incluso si en el propio hospital no quiero ir con un camisón y me quiero vestir, pues bueno, una camiseta básica de algodón de lactancia, de H&M, que es bastante cómoda. Me llevo una chaquetilla, pues un poco por lo mismo, por si yo que sé, tengo frío o lo que sea y estoy así como un poco con relentillo en el hospital, que no creo porque por norma general hace calor en los hospitales, pero bueno, es una chaqueta básica gris. Y después llevo una camiseta para el papi también, que no nos podemos olvidar del papi, oye, pues que nunca se sabe y el papi también es importante, así que una camiseta básica para el papi. Después llevo dos toallas de cara, de estas que venden en Primark, en paquetito, son básicas para mí, siempre las utilizo en casa y bueno, pues a la hora del aseo personal, de lavarte la boca, de lavarte la cara, de lavarte cualquier cosa, llevo dos, una para mí, una para el papi o bueno, para lo que haga falta. Llevo este neceser transparente, este es de Burlesque en concreto, de estos de las maquilladoras y llevo dentro dos pares de calcetines, no, tres pares de calcetines y como cuatro o cinco braguitas. Las braguitas sí que me parece importante llevar bastantes, de hecho yo estas las he comprado a propósito para el parto, son de Primark, creo que vienen cinco braguitas de algodón, son negras y creo que cuestan, no sé, cuatro o cinco euros, seis euros, no sé, son muy baratitas con el fin de que la verdad es que si se estropean, se manchan o lo que sea, me dio un poco igual, son simplemente de algodón, muy suaves y con una costura bastante poco ajustada que creo que también es importante para esos momentos después del parto y sobre todo que si se estropean me dé un poco igual, yo sé de mamás que llevan las braguitas estas desechables que son, pues no sé, de venta en farmacia o algo así. Creo que estas, la verdad es que si se me estropean me da exactamente lo mismo, las tiraré a la basura y yo voy a estar más cómoda, al menos en mi caso voy a estar más cómoda. También llevo un peine, el de Tangle Teaser, que bueno, es un peine bastante chiquitito y reducido, no me ocupa mucho espacio. Y después dentro de la propia bolsa de Cathlon viene como un neceser, o sea, viene como un neceser aquí ya cosido, con cremalleras, transparente y aquí he metido todas las cosas de aseo que no son muchas tampoco, una diadema que es fundamental porque yo este pelo pues soy al final si no necesito retirar a la hora del parto o lo que sea, me van a ir muy bien. Y después llevo todo cosas de viaje, cosas chiquititas, llevo pues bastantes cosas de rituals que me regaló Papá Noel el año pasado, son de la línea Sakura. Este es el gel, esta es la crema corporal, que es la única que llevo para hidratarme todo el cuerpo y esto creo que también es como un aceite en gel o aceite gel, gel en aceite, no sé muy bien. El shampoo de Kiehl's, este también es como una mini talla, bueno una mini talla, una talla de estas travel size, no sé muy bien. Llevo la pasta de dientes chiquitita de viaje, llevo también pues unos cepillos de dientes sin estrenar porque esto ya sabéis que si te pones de parto lo que menos vas a estar es cogiendo tu pasta de dientes y tu cepillo de dientes y todo el rollo, así que ya lo llevo aquí, uno para el papi y otro para mí. Cogí también un desodorante, yo normalmente no utilizo los desodorantes en rolón, utilizo en crema pero bueno este es bastante útil para llevarlo aquí así como de viaje. Y luego llevo una muestrecita de estas del aceitito de noche de Kiehl's que es el que suelo utilizar yo y sí que es cierto que la otra vez noté como que la piel se me había resecado mucho después de todo el parto, de no descansar y demás, entonces creo que me va a ir muy bien. Y un contorno de ojos simplemente pues para hidratar carita y ojos porque yo soy muy de mis cosas y no me gusta irme con esa sensación de sequedad y además si estás dos días pues oye para hidratar un poquito el rostro. Y esto sí que me parece algo fundamental que es un cacao, este es de Crazy Rumors pero en realidad cualquier vaselina, cualquier cacao creo que es imprescindible porque yo no me lo habían contado pero la noche del parto la verdad es que se me resecaron los labios muchísimo, al día siguiente los tenía fatal. Un cacao creo que es imprescindible. Esto es todo lo que llevo para mí, tampoco llevo grandes cosas pero bueno sí que quiero ser precavida y llevar un poquito de todo lo que creo que me va a hacer falta. Y después la bolsa del bebé, la bolsa de Aidan, es mi bolsa de cuando mi mamá me dio a luz a mí, es o sea una bolsa de los años 80 pero es maravilloso que yo la pueda utilizar también y la verdad es que me hace muchísima ilusión y aquí llevo bueno bastantes cosas porque en realidad aunque sea ya mi segundo parto nunca se sabe, yo creo que hay que ser un poco precavido en el sentido de yo que sé si se mancha la ropita o cualquier cosa y bueno pues llevo cositas. Mi bebé nace en abril y aunque seguramente todo el tiempo que esté en el hospital hagamos piel con piel creo que sí es importante llevar bodys de sobra por si yo que sé si acaso hace frío o cualquier cosa y quieras vestirlo, llevo cuatro por si acaso, seguramente utilice uno que fue lo que utilicé con Jared en su momento pero bueno yo por si acaso llevo porque la bolsa me ocupa lo mismo y esto pues tampoco es gran cosa. Unos pantaloncitos de estos que también tenía para Jared pues para hacerle el conjunto, lo que sea si es necesario y después le llevo el conjuntito de la salida del hospital que se lo trajeron los reyes magos me parece que es nada, un chándal así de algodón orgánico que se lo trajeron súper mono con su sudadera súper chula y bueno pues esto es el conjuntito que he pensado para la salida del hospital que ya sabéis que hace mucha ilusión. Después llevo por aquí gorritos, esto sí me parece imprescindible, llevo dos, la otra vez utilicé solo uno pero por ejemplo Jared salió con sangre pegadita en el pelo y nos dijeron que no se lo lavásemos ni nada o sea que simplemente eso se iba a ir quitando poco a poco y es cierto que el primer gorrito se manchó entonces bueno llevo dos por si acaso, esto sí me parece importante, de hecho con Jared nació en agosto, estuvo todo el rato piel con piel pero el gorrito y los calcetines no se lo quitábamos nunca de ahí viene también lo siguiente que son dos pares de calcetinitos que sí que me parece muy importante ya os digo los pies y la cabecita por norma general pues deben ir siempre tapaditos porque pierden mucha temperatura las primeras horas por ahí y después unos patuquitos súper monos que fue lo primero que compré para Aidan que casi todo es heredado de Jared pero bueno quería que tuviese algo para él entonces va a estrenar su conjuntito que os he enseñado y también los patuquitos que para la hora de salir del hospital o lo que sea pues son un poquito más abrigados llevo esto tan mono que se lo regaló mi mamá también y bueno que realmente no es necesario pero mira me apetece llevárselo también por si hacemos alguna fotillo llevo dos pijamitas de cuerpo entero por si acaso al final no quiero ponerle el conjunto o lo que sea y prefiero ponerle pijama y después llevo un montón de muselinas porque esto ya aprendí que es de lo que más se utiliza llevo como una, dos, tres muselinas que eso que ahí te dan gas así de todo pero bueno llevo esta mantita que también es de Jared es una mantita que es como polar pero es bastante finita en realidad y esto es lo que siempre le poníamos cuando hacíamos el piel con piel le poníamos encima nuestro pero a la vez la mantita por encima es súper práctica y creo que una mantita de este estilo un arrullo o alguna cosa sí que es imprescindible y después llevamos un termómetro de estos de la temperatura del agua porque cuando es tu primer hijo normalmente te enseñan a la a lavarlo a bañarlo siempre el segundo día después de dar a luz te lo bañan una celadora o una enfermera y la verdad es que ahora como ya tenemos experiencia pues no necesito que me que me digan cómo lavarlo prefiero hacerlo yo prefiero bañarlo yo porque de hecho Jared ha sido la única vez en su vida que ha llorado por un baño porque se lo hicieron vuelta y vuelta súper rápido y la verdad es que un poco angustia y bueno ahora que sabemos hacerlo pues lo pensamos hacer nosotros y siempre pues un termómetro que marque la temperatura del agua pues nos ayuda y para salir del hospital llevo este saco que es un saco sin más como de cochecito vale es un saco bastante abrigadito pues por si hace frío para que vaya por lo menos del trayecto a la salida de la salida del hospital al coche que vaya abrigadito y no haga falta ponerle abrigo ni nada yo creo que los sacos es de lo más práctico que se ha inventado y justo estos son bastante recogiditos este es de la Redout creo y es de algodón y bueno pues súper práctico pañales no llevamos porque vamos a dar a luz en un hospital público y los pañales nos los dan por ejemplo tampoco llevo yo compresas de maternidad porque también te las dan pero bueno llevo una muestra que me dieron de Dodot hace un montón de hecho me lo dieron con Jared en una de estas canastillas que te regalan por alguna cosa no sé preparación al parto o algo así y como no ocupa nada pues lo llevo ahí pero vamos que ya os digo que si parís en un hospital público no necesitas pañales y ya de cositas de aseo aunque no es imprescindible porque allí te dan de todo te dan las esponjas estas esterilizadas que son jabonosas en contacto con el agua saca el jabón y yo prefiero ya llevar mis cosméticos naturales sin tóxicos sin parabenos sin silicona sin sulfato sin nada de esto porque el jabón no deja de ser jabón y bueno como es una piel tan delicada Jared tuvo piel atópica y bueno no sé si tendrá piel atópica Aidan o no pero prefiero desde el principio que todos los productos que toquen su pielecita tan delicada sean de cosmética natural así que voy a llevar mis propias cosas lo que voy a llevar sobre todo va a ser hidratación voy a llevar este aceite de caléndula de la marca Cocuna que me encanta la web me encanta la filosofía de esta firma y me encantan los productos que tienen este aceite en sí el dosificador y todo creo que además huele súper bien ya os digo que es súper natural sin tóxicos que es lo más importante y este me lo llevo para hidratarle su primer bañito lo que sea que ya sea con productos de cosmética natural de Cocuna también voy a llevar estos polvos de trigo su función es la misma que los polvos de talco pero ya se vio en su momento que los polvos de talco no son nada recomendables porque se inhalan y el residuo que dejan los pulmones no es nada bueno y esto es como os digo Cocuna siempre es una web que todos los productos son libres de tóxicos así que son geniales y también voy a llevar de Freshly el gel de baño nutritivo es un gel de baño que lleva aloe vera avena y aceite de algodón creo que es maravilloso que podamos contar a día de hoy con cosmética natural dedicada y destinada a los bebés recién nacidos así que bueno me llevo este gelecito porque Cocuna hasta ahora están trabajando en ello pero no tienen gelecito para bebés me llevo este tengo más cositas de Freshly preparadas para casa como el champú la leche corporal y demás pero bueno al hospital no me lo voy a llevar porque ya os digo me llevo el gel y el aceite de caléndula y con eso creo que va servido y hasta aquí el vídeo de la bolsa del hospital lo que voy a llevar lo que aprendí con respecto al primer embarazo al primer parto todo lo que me lleve que me lleve como siete bodys y no utilice ni uno más que la salida del hospital tampoco hay que volverse locas yo creo que sí es importante que lo de la mamá y lo del bebé vayan separados seguro que muchas mamás pensáis aún así que llevo un montón de cosas que no hacen falta prácticamente nada y seguramente sea así porque ya os digo que yo con Jared que nació en agosto hicimos piel con piel todo el tiempo la mantita por encima calcetines gorrito y poco más o sea simplemente lo vestí para la salida del hospital pero bueno más vale prevenir que curar y eso que el papá pues podrá salir del hospital y demás y acoger más cosas si nos hiciesen falta pero aún así me apetece llevarlo todo bien otra cosa que también llevo que no os he dicho y es muy 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 importante son seis botellitas de medio litro de agua en el maletero del coche porque la otra vez pasé una sed durante todo el parto no sé cuántas veces salió Kylian a comprar agua a la máquina de vending y claro te dejas un dinero entonces agua importantísimo de verdad llevaros el agua y el cacao de los labios es de lo más importante para lo que es el momento de el parto la preparación la dilatación todo esto y el resto pues nada más simplemente dejaros guiar por vuestra intuición y es un momento muy emotivo yo creo que ya no me queda mucho no sé si llegaré a la semana 40 ya os iré contando en redes sociales que si no me seguís pues por aquí tenéis todo el rato mi instagram que es donde más comparto la todo 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 en stories y en los post y por mi parte nada más espero que os haya sido de utilidad si ha sido así pensáis que a otras mamis les puedo ayudar también compartidlo por aquí abajo suscribiros al canal en caso de que no lo hayáis hecho ya os mando un besazo gigantesco y que tengáis un día genial adiós 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 adiós